Acá estamos con Tu Aventura Mountain Bike, vamos a alargar 7 de enero de 2015 con Sebastián de Capital Federal, con Pérez, el local, siempre hay que andar con un local, así que vamos a dar la vueltita al lago, vamos a mostrarles un poco las cosas bellas de este lugar. Una hora de 17, vio Rancher GPS. Música 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 Música